Música 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 Oye May como lo mataron Se dio un tiro al momento que todos morimos Ay no mames que vi de aquí No soporto la idea de que sus amigos murieran Parecen confundidos Creo que no llevan mucho tiempo aquí Estan asustados Por que no hemos dicho points atras Si no se Si no se Música 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 Suicida ahí. Ah, ¿sí? No, sí, yo no está. Se suicidó, ¿verdad? Explotó. Sí, se suicidó. Explocitó. Espérame. Ya tengo lo que quiero. Uy, ya tengo una rifle. Token no tiene nada. Token siente que su equipo... Token siente que su equipo solo lo usa para conseguir... ...cigarros. Uf. Token considera no traer cigarros la siguiente misión. No mames. No voy atrás de ti antes de que te maten. No voy atrás de ti antes de que te maten. No voy atrás de ti antes de que te maten. Gracias. ¿Vale, Víctor? Ahí está. Todo en orden, jefe. Vuelvo a la tarea. Pero sí te vive. Sí. La tarea es la tarea me dijiste. No mientas, moja. Creo que está limpio. Sí. Token considera que podemos pasar. Sí. Token escucha voces. Token tiene contacto visual con los enemigos. A Token lo teletransporta. No es culpa de Token. A Token también lo movieron de lugar. ¿Dónde es tu culpa, Token? ¿Para qué no avisas? Para que Token me mueva a Novoa. Token está levantando a Mustard. Mustard está de pie gracias a Token. Token merece que le agradezcan. Gracias, Token. Token está agradecido. ¡Au! Ahí te disparan a Token. Token está herido. Token ya se siente mejor. Ese meme de Token está muy bueno. Mañana que estés hablando bien raro con tu familia van a decir... ¡Es que chifados te hicieron ayer, hijo! Rulo no se acuerda. Rulo prefiere no hablar de eso. Rulo está triste. Rulo está un poco traumatizado. Acá hay un arma. ¡Wow! A Rulo le falta un logro. ¡Rulo! ¡Oh! Empezó a romper paredes. Eso nunca es bueno. Con el puño. Oigan, acá hay una desagranada. ¿Alguien la quiere? Eso nunca es buena señal. Este... Ah... Ya lo tomo. Vamos. Novoa, no te voy a hacer. Tan 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 tan... ¡Paz! ¿Dónde están? A Víctor ya está matando a todo. No, no, no. ¿Cómo es? Víctor dejó vivo este bloque. Estoy abriendo las brechas. No mató a todo. ¡Au! ¡Auchi! 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 ¡Auchen le duele! ¡No mames! ¡Me pasé! ¡Vale verga! ¡Wow! Novi está muerto. Está bien, pinches, muerto. Token va a extrañar a Novi. ¡Au! ¡Sí murió! ¿Todo está bien? No. Yo morí. Bueno, Novi está muerto. Mike está aquí. Y Víctor no tengo ni... La más remota idea de dónde esté. Ah, ya lo vi. Estoy haciendo parkour. Ya lo vi. Sí, lamentaron una granada. Se va a poner bien culero esa parte. Token acaba de llegar como fuego de cobertura. Token... Dame tu perspectiva y yo tengo una perspectiva distinta. Token es mi nuevo personaje. Token es mi nuevo personaje favorito de Halo. Token. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu personaje de Halo favorito? Pues el mío es Cortana. No, el mío es Johnson. Creo que desde el primer Halo ha sido mi personaje favorito. El mío es Token. Token es la verga. Token merece su propio juego. Cuando estén pidiendo el feedback de los juegos van a decir... Y queremos ver más Token. Oigan, tenemos más Token. Oigan, ¿quién es Token? ¿Quién sabe quién carajos es Token? Ah, ese es el güey del relleno. Ah. El de las cigarrillas. Le van a preguntar expertos en el lore de Halo. Oigan, ¿y verás ahí un Token? ¿Quién de ustedes bola de ineptos programó a Token? ¿Qué pasa, George? Yo, Token. ¡No voy! ¡Activo esa madre! ¡No! No la he activado. ¡Sale! ¿Listo? ¡Ah! Espera, 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 espera. ¡Listo! ¡Uh! ¿Va el centro? ¡Wii! ¡Cintro, vale! ¡Arriba! ¡Wii! ¡Oh, sí es cierto! ¡Qué chido! ¡Venga, lejos de todo! ¡Qué pasó! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¿Qué está pasando? ¿Por qué me mataron? ¡Ah, me caí! ¿Qué pasó? ¡No me ganó! ¿Qué carajos pasó? ¡Cinco! ¡No! 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 ¡No me ganó! ¡No me quieres matar! ¡No te descubriremos. ¡Ah! ¡Ah! como para aguantar tus mamadas ¿Me están chupando, amigo? ¡Oh, no, madre! ¡Se vi bien chido! ¡Oh, oh! ¡Exodia! ¡Dispárenle! ¡No mames! ¡No! ¡Oh, oh, oh! Amiga, ¿qué le dispararas? ¡Ah, ya lo activaron! ¿Ahora sí, ya? ¿Cómo salgo de aquí? ¡Ah, ya se acabó! Que le dispararas el Dexodia con la magnum y cayeran, perdón ¡Ay! Si no pondés resistencia ¡Ay, no! Mi única debilidad Mi frente Jefe Mira Mi ano ¡Neta! ¡Ay, no, mi lonarcita! ¿Qué hizo esto? Y es malos a que no te lo comes, Touken 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 se toma muy en serio las opuestas desde que Touken me abrió caja de ahorro Touken nunca ha perdido una apuesta Y jefe maestro debería saberlo No, vamos, el duro de Touken está bien verga Que hizo eso que no te lo comes, Touken Que va Jefe Y si de ti puta porque no se te ocurrió a ti primero Jejeje ¿Qué es... ¿Qué es... Esco... 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 ¿Qué es eso? Hola Hola soy el guardián Me gusta la fiesta Identificate Soy el Warden Eterno Soy el Warden Eterno Estoy aquí para defender a Cortana Les voy a dar tres Les voy a decir un acertijo para que puedan pasar por aquí Y viniste corriendo Antes de que puedan cruzar Tres deben contestar ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¡No mames, güey! Antes de ser 117 Ahí están las tres preguntas, güey ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es el verdadero nombre de Touken? ¿Ah, feo? No le pregunten a Touken Touken lleva tanto tiempo llamándose Touken Que no recuerda cómo se llama Touken no culpa jefe maestro de que no sepa su nombre Ni siquiera Touken conoce su nombre Touken ya no recuerda su nombre No, en serio, ¿qué dijo? Noten video, madre No tenemos que jugar la campaña en otra ocasión No, madre, güey Dijo algo, pero de seguro no es tan gracioso como Touken Dijo algo, pero de seguro no es importante Bla, bla, bla Destino de la galaxia Debido hacerle una carta a Bungie Diciendo Estos diálogos mejorarían Halo mucho No, pero Bungie le decidí, güey Lo ponen siempre No es frente entero para Touken No, no tiene miedo No, 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 no! No, 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 no! Y no, no Bungie está muerto Tienen el rifle Touken sabía que ese chico moriría primero Oh oh Touken está herido Vale, no importa Top No importa a mí Top que tiene una bubu Top que necesita un besito Top que necesita un besito en la herida No sé si en su juego apareció lo mismo Pero, o sea, yo estoy muriendo Y apachurro a X Entonces mi personaje dice Estoy tirado, ayúdenme Y en eso jefe maestro dice No tengo comunicación con Kelly Y me deja morir La corte el Zolox Creo que la perdí Creo que me colgó Perdí la comunicación con Kelly Lo siento Kelly, estoy pasando debajo de un túnel Es que no le he hecho el saldo ¿Dónde está Victor? Ahí está Está caminando como pato en una montaña Ese es el jefe maestro que yo conocía Oh, 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 oh Ah, tú estás aquí enaja Es justo, no te da, Miguel Estás bien Kelly Ah, ya está Ya estoy en la montaña Gracias, estoy bien Ya, pues tienes que correr Sí, uh, uh Bienvenidos, venamos Oigan, mi maicito ¿Qué está pasando? Bruno, me reviven No mames, te caíte bien cagado Todo bien jefe Si, pues tú no te caes con gracia, wey Dejame decir Tengo como nueva misión, estorbarle todo lo que pueda a Victor A ver Pero es mi misión, nadie más lo puede confiar Hijo de, es mi misión A ver Vic, Vic ¿Lo estás sintiendo ahora, Vic? ¿Lo estás sintiendo ahora, Vic? Vic ¿Lo estás sintiendo ahora? ¿Dónde está Mike? Ah, ya lo vi ¿Y Vic? Y está acá abajo Verga, ya está, voy por él ¡Voy por Vic! Ah bueno, ya va Mike, ya va Mike ¡Arriba y en marcha, querré! ¡Jajajaja! ¡No! ¡No! ¡Deja de ser estupideces! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Vámonos de aquí! ¡Jajajaja! Hay que avanzar antes de que... Su confianza en el mundo es una ingenuidad Pero en sorpresas... Ahí dije un DMR ¿Un DMR? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Uno! ¡No! ¡No! ¡Eso se puso en la... Ah no, ya se puso ¡Waah! ¡Ya acabaré conmigo! ¡Wow! ¡No me arrepiento! ¡No me arrepiento! ¡Espera! ¡Está sobrando mi bebé! ¡Eeeh... ¡No! ¡Donde! ¡Ah! Perdón ¡No me arrepiento! ¡No me arrepiento! ¡No me arrepiento! ¡Puedo esperar! ¡Uy! ¡Au, au, au, au! ¡Chusa! ¡WOW! ¡Chusa! Estuvo épico wey porque tiró a Mike nos empujó y se cayeron. ¡Fue chusa! ¡Waylet! ¡Oh! ¿Es desde aquí? ¿Desde aquí? ¡Vine a llevarla a casa! Oh, esto no está chido ¡Au, au, au! No vengan por mí Bueno, sí Token está muriendo Hola jefe maestro, soy el espíritu de Token Token no bromeaba cuando dijo que asustaría a jefe maestro Que protegería a jefe toda el tiempo Que estoy bien con el jefe maestro toda una eternidad Token empieza a cumplir su promesa Token aprendió de jefe maestro y cumple sus promesas ¿Por qué metí? Eso lo puedo hacer yo Eso solo yo lo puedo hacer Jefe maestro le dio la vida a Token Token está agradecido Token cuidará al jefe maestro por siempre Siempre, 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 siempre Jefe maestro aterrizó ¿Quién se fue? ¿Quién se fue de largo? ¿Quién se fue de largo? No Fue Token Fue Token Token regresará en el mundo etéreo para proteger a jefe maestro toda la vida ¿Quién se fue de understrió? Token está devuelto en el mundo etéreo Token está devuelto en el mundo etéreo Buscando a jefe maestro Localizando a jefe maestro Jefe maestro No me acuerdo en el token No me acuerdo en el token Ni siquiera es parte de Lori Y ya te estoy dando No me acuerdo en el token Hubiera merecido el final más en el token Hubiera merecido el final más en el token Wow Hubiera merecido un mejor Corpo Apel Todavía recuerdo que estuvo nunca menos ¿Entiendan? Atrás, Víctor Tengo que no esté herido Lo siento, lo siento Jefe maestro ignoró a token ¿Qué ha hecho mal token? ¿En qué fallé? ¿Por qué? Token entiende que es responsable Token entiende que la responsabilidad De jefe maestro es salvar a la galaxia Pero token está triste No mames Ese comentario es mi culero No, no, no ¿Ya neta? ¿Cómo se llamaba token? ¿Se acuerdan? Ah, Fred Ah, no mames Ah, no mames Token debería tener... Fred debería tener su propio juego ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Token quiere? Esa guarda galaxia ¿Qué? ¿Token? ¿Puena una galleta? ¿Puena una galleta? ¿Token es esa? Ni siquiera sé de qué color soy debajo del casco No se lo hace un show tan racista Díganme que hay algo abajo Ah, sí Ah, cabrón, hice parkour y perdí mi arma Otra vez hice parkour y perdí mi arma ¿Cómo puedes perder tu arma haciendo parkour? No sé, chico Creo que la idea del parkour no boa es precisamente ¡Tú puedes, no boa! Digo, tú puedes, Mike Perdí mi arma otra vez Mira, ahí está Mira, ve, ve, mira ¿Dónde estás? No boa, estás muy lejos Ah, no, espera No, ya no Aquí le están aventando la bola de la muerte ¡A los tres! ¡Wow! Espera, voy conmigo Ay, mierda Ah, no sé cómo llegar con Víctor La verdad estoy muy Voy a caer ¡Woo! Ah, se puso de transportación Todas las armas no tienen ¿Qué está pasando? No tengo bala ¡Rulo! Será mejor que busquemos cobertura ¡Rulo, Rulo, Rulo! ¡Wow! ¿Qué carajos fue eso? ¡Ah, qué te va a hacer! ¡Ah, qué te va a hacer! ¡Oh, oh! ¡Ese muerto se está viendo desde su orilla! ¡Ya está! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Token, salva a Víctor! ¡No puedo moverme! ¿Dónde está Víctor? ¿Y Token? ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Puérdame, por el bol! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Equipos! ¡Es una gran esperanza, Mike! ¡Solo vive! ¡Token morirá junto a Jefe Maestro! ¡Mejor o no, no pudo haber encontrado a Token! ¡Token, espero morir con gracia sobre Jefe Maestro! ¡Token va! ¡Token se arregla con el cuerpo del Jefe Maestro! ¡No mames! ¡Token no se moriría en ver este cuerpo putrefacto de Jefe Maestro! ¡Token comer el cuerpo del Jefe Maestro para honrarlo! ¡No mames! ¡Oh, no mames! ¡Neve! It's more monthly! ¡No mames! ¡No mames! Gracias.